Seguridad electrónica. Es la capacidad de sistemas avanzados tecnológicos que permite realizar operaciones de protección con mayor efectividad, siendo una herramienta de apoyo importante para el servicio de seguridad privada. La principal ventaja es que los dispositivos pueden funcionar en remoto y alertan con mayor rapidez a los responsables de la seguridad. En las residencias, las cámaras de seguridad son las más usadas, pero también están los detectores de roturas de vidrios, de vibración, entre otros. El objetivo de estos dispositivos es la detección de intrusos de manera rápida y eficiente, de allí que sea imprescindible una buena instalación y ajuste, lo cual Rafax Seguridad también realiza. Principales dispositivos. CCTV son cámaras de circuito cerrado que se instalan en lugares estratégicos para vigilar un área determinada. Además, permiten el monitoreo IP, o sea, a través de Internet, logrando tener un control a toda hora y en tiempo real. Control de acceso. Compuesto por llaves y tarjetas magnéticas. Control a distancia, control biométrico o de huella, los cuales permiten administrar efectivamente los accesos e impedir el ingreso de extraños. Sensor detector de movimiento. Es un dispositivo que pone en funcionamiento un sistema encendido-apagado cuando detecta movimiento en el área o ambiente en el que está instalado. Los de tipo inflarrojo son los más utilizados.